Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presa que ando el final. Que triste, luz de todos los mares de las playas se van. Hoy se tienen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé, y vuelvo a verte después. No sé qué de mi vida será, sin el cero azul de tu ser. No sé, que no me alumbrará ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No, vivo con pasión y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. No, vivo con pasión y piedad. No, vivo con pasión y piedad. No, vivo con pasión y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. No, vivo con pasión y piedad. Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No, vivo con pasión y piedad. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Un пом va con pasión y piedad. Un pom five y piedad. No, vivo con pasión y piedad. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo No necesito ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir No necesito ni decir Tu me perdiste por un capricio Me trazionaste de guardar el rencor Ahora te arrepientes, pides perdón, perdón Ya no te oído, ya no tengo corazón 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 ¿Dónde quedaron aquellos sueños? Solo dejaron la sola soledad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hello again, hello Just called to say hello I couldn't sleep at all tonight And I know it's late But I couldn't wait Hello, my friend, hello Just called to let you know I think about you every night When I'm here alone And you're there at home Hello Maybe it's been crazy And maybe I'm to blame But I put my heart above my head We've been through it all And you love me just the same And when you're there And when you're not there I just need to hear Hello, my friend, hello It's good to meet you so It's good to love you like I do And I feel this way And I feel this way When I hear you say Hello Hello, my friend, hello Just called to let you know Just called to let you know Just called to let you know I am not afraid of you I am not a god I am not a god Gracias por ver el video.